Solo la cadena de radio más importante a nivel mundial Los cuarenta Pueden reunir a los exponentes más grandes De la escena del mal Evento cuarenta Puebla Veintisiete de noviembre Una de la tarde Plaza cívica de la victoria Zona de los puertos Gana tus accesos cuádruples Por dos kilos de arroz o fijol A través de los espacios en vivo Redes sociales Y los recorridos de la unidad cuarenta